Para seguir más entrenamiento puedes seguirme en este mismo canal, también puedes seguirme en Discovery Post que es una plataforma en la cual subo vídeos con un poquito de información deportiva también puedes seguirme en mis redes sociales, comparte y dale like para este reto que me he propuesto de conseguir 10.000 suscriptores antes de final de año Hoy os tengo preparados unos ejercicios que podéis hacer perfectamente cuando vayáis de vacaciones a la playa o donde queráis que vayáis Empezamos nuestra rutina sin ningún material, comenzamos dando dos zancadas derecha a izquierda intentando que la rodilla no sobrepase la punta del pie y que el cuerpo no se inclina hacia adelante esto es trabajo de piernas y un poquito glúteos Hacemos varias repeticiones de 16 a 8 según el nivel que quieras tener Las repeticiones de todas las series serían 3 Siguiente ejercicio para piernas glúteos Este salto que lo activa muchísimo los glúteos Una pequeña sentadilla con salto A derecha e izquierda Vamos a hacer de 8 a 10 De todos los ejercicios 3 series Damos dos pasos a la derecha manteniendo la sentadilla y al final damos un salto intenso para activar más las piernas y los glúteos para conseguir que trabajen un poco más Mantén tu abdomen fuerte Y la espalda un pelín recta Seguimos con más piernas Piernas glúteos Damos una zancada atrás con elevación de rodilla Este si quieres puedes implicar un poco los abdominales si subes bien la rodilla Y al hacerlo deberías de apretar el ombligo hacia adentro Hacemos 4 de cada lado Y también hacemos unas 3 series De este ejercicio las repeticiones de 4 de cada pierna haríamos en total 8 8 repeticiones 3 series Cambiamos ahora un poco de brazos y abdomen En plancha llevamos la rodilla al pecho pero cruzándola Intenta apretarla y acercarla al máximo hacia tu abdomen Y ombligo muy fuerte Intentamos que la zona lumbar no se nos hunda para que no se nos sobrecargue esa zona Mantenemos la posición con los brazos Que es un trabajo también de brazo y espalda Este otro ejercicio es un poco más intenso Que se trabaja también cintura Y al dejar caer el peso en un solo brazo y en una sola pierna Implicas piernas, brazos y a la vez abdomen y cintura Es muy completo Este es el entrenamiento de hoy para hacer en vacaciones Espero que te suscribas Y nos vemos la semana que viene Un besito